con mucho ánimo me parece muy guay amado me parece muy diferente la forma de jugar el juego sinceramente me parece muy peculiar la forma de jugar para eso no lo mete porque era 15 ¿con qué crees que se puede combinar Wukong? con todo básicamente con básicamente todo la sugerencia de Sungaro ayer era jugar dos piros perdón cuatro piros y dos vanguardias para que se beneficie esa velocidad de ataque ¿se puede jugar a PVD del Moist? se puede pero hay aparentemente unas colas muy muy largas aparentemente las colas más largas incluso ah y Arcana también tiene que ser guay ya al principio no merece la pena de todas maneras los Charles de Elyka si nunca cuesta en oro ¿no? si se puede jugar el Teemo no existe Teemo al final me raya yo tío ¿el Jade empieza en la forma en la que lo dejaste la última ronda? ¿cómo se hace? pues alguien en el chat se va a ayudarte seguro siempre empieza con cuatro de rango dragones chicanos super popi ¿hay comando para playlist? no pero trapa son son radio casi siempre tú portal spoils o war bladeado me flipa eso tío me flipa que haya vuelto esto ¿será bueno el Jade Zalder eh tío? ¿ya viste que super craft hace a todas las capas? lo vi lo vi tío me parece menos y presente que 8 bits pero está guay voy a fijármelo en el Jade Zalder a ver tiene que conseguir 60 de mana y luego se transforma y luego se destransforma otra vez o ya se queda siempre en forma de melee el Jade es un fichón tú dices wow ahí ya se queda siempre ¿no? ya simplemente pega martillazo entonces hay un melee off tank ¿no? puma dios santo quizás cera que era para para el Jade entonces ¿no? será que tenía pinta de desesperar a Jade entonces sí, sí que hay una temática del set de Amadorol los charms ¿no? para quien no haya visto el set aún chavales son los charms amuletos la mecánica del set una vez cada tres tiendas te aparece uno en el momento que compras uno es tu charm sí o sí para esa ronda y tienen tanto efectos temporales como efectos permanentes 12 solo puedes tener uno activo por ronda y si no lo tienes una vez cada tres tiendas aparece uno y son potenciadores diversos portal te invoca efectivamente un portal magia, caos y caldero ¿sabes? ¿no? magia supongo sí la temática es magia la salsa se los prima ¿no? todo lo que cueste mucho de oro a partir de 5 o 6 de oro tiene ya los buenos y cuanto mayor la fase pues mayor la recompensa temática es como algo visual los tipos de bichos ¡ah! vale, sí entonces yo lo he tenido mal también estaría que te entiendo que es para Jade luego fortuna no hay solo un forma de aumento pero mucha, mucha magia a mecánica del set tú te referías a mecánica del set ¿no? vale, vale tío, ¿y para qué le sirve a Jade empezar con rango? si luego se convierte en un melee es un poco raro eso ¿no? ¿es porque lo puedes hacer rollo AD carry y que al principio pegue hostias con eso escala Q 425% AD tú what the fuck 425 AD escala tiene menos defensa o sea que es para que lo ponga ahí al principio y luego ya en algún momento lo pase a front ¿no? ¿qué le recomiendan? off tank ¿no? sanguineros de las cosas así ¿no? ¿el portal oscura o va a ser ya su efecto? hace un poco de todo lo que no sé es que hace el portal chiquito cuanto más grande es el portal más cosas hace te puede dar desde ítems temporales hasta invocaciones hasta pegar tiraditos también te da como buffo a tu equipo non-combat un coste 1 campeón que tenga se transforma en un coste 2 bueno más dinero todo bien cura de la velocidad que tira bomba en tren si os podéis ir en pocas piedras algo parecido a que nada escalando de golpe ¿cómo? ¿quién qué? ¿cuánto le sube la resistencia de Jace transformado? ah que escala por AP también lo de la resistencia la sanguinería es impresionante para este campeón le da supervivencia le da AP le da todo la sanguinería es increíble en este champ sigue siendo raro de cojones echada de menos los aumentos de Draven bastante de menos la edad también por eso me gusta ponerlo en segunda para que le caiga un poco de daño y salta rápido pero no sea el main focus tiene mucho sentido Galio 3 la 2-2 que si escala como un ar o te da la D a ver más la pincel dependiendo si está front o back ah simplemente depende de lo que esté transformado re-re empieza como campeón de rango y cuando se transforma se convierte en melee y no es que gana más o menos AD siempre gana el mismo porcentaje AD o sea siempre gana la misma stat solo que depende si está en forma de rango en melee empieza en rango y luego se transforma en melee creo que merece la pena aquí editar a la Shibana ya y ponerle el asunto al Jaze esto es muy worth ¿qué item metería en Seraphine 3? le he jugado varias veces a la Seraphine y le he puesto tipo Shogin, Gorro o algo así no sé cómo será de óptimo esa build pero la verdad que pega bueno ostias con esa mierda Foch tiene que ser guay también a la Ginzo le viene bien ¿al Jaze dices? no tengo a la Ginzo pero al Jaze no le viene bien ¿no? ah como diría el chat vale vale revela quién es el siguiente oponente no, gracias Scholar, Druid, Crono, Preserve ¿quiere Vanguardia? tú eres Vanguardia igual el Filo debería ser el Filo tiene que ser bueno sin duda si usas un Charm ya no te pareces más en esa ronda correcto estás limitado a un Charm por ronda el que escoges es permanente para esa ronda también lo puedes escoger ya durante el combate y que sea tu Charm el de la siguiente ronda pero es solo uno por ronda independientemente de cómo lo organizan el Huracán no debe ser muy bueno en realidad tampoco me gusta mucho eso no tiene que estar mal la Dragon Clown el tema que a la Dragon Clown en una Super Niko farmeando sería guay si tuviera Niko 2 pero si no no me convence mucho en Swain 2 que vía ya muleta esta ronda que me ha dado ya no quiere salir el fucking Jade por dios hola Nightmare como estamos la Titanica tiene que ser buenísima seguro ahí está era llorar ah roleos que bien era llorar uuuh Portal Scholar increíble esto el señor Rize me da muchísimo tío veo que no es tan United Trade Tracker cuando tiene 7 sinergias prohibidas que tiene que ser hostia pues eso será un combazo la verdad o la boleta tiene que ser increíble con los shapeshifters pero no supongo que con los shapeshifters el uno sea tan bueno también hay un Rize con Red Buff Rize con Red Buff me flipa también sinceramente el Rize Tracker no me ha salido macho pero tengo muchas ganas de jugarlo la verdad chavales hay un diente de Nashor ahí I mean whatever lo que pasa es que no sé si ponerle ítems a la Zoe porque al fin y al cabo solo tengo 4 Zoe Charm de Fortuna al final vale para algo es un aumento y sí, sí seguro que será bueno uuuh Zumbify así toma ¿por qué no? el aumento de Super Ginson sería de loco da igual cuando lo vean pues sí bastante igual ahora necesitamos ítems para empezar a darle cariño a la Nico para que se cure lo máximo posible y no dé más ítems invertir ítems en ítems más chula hasta ahora me gusta mucho el milio me gustan los campeones cada en ítems me mola mucho el rollo me encanta que los mate el portal ¿qué hacen tus sinergias? shapeshifter es la típica de transformarse y ganas vida portales sin porque hay un portal que da mierdas colar en mana y witchcraft maldiciones al oponente dami no creo quiero uno de combate uno de roleo está bien también perfect vale ya podamos hoy de nivel porque el azote debería salir por el camino si los ítems de azote van a rife de lujo pero también podría ser que se quede asesible del azote 3 además subir los portales de nivel mola más porque te dan 8% de extra el potencial del portal buscar a 9 ades y milio decidió nunca aparecer emitiendo el rip dentro de un poco tendría que empezar a abrir la recompensa chachi de esto ¿no? se cura muy poco la nico what the fuck 15% de vida de base y el triple cuando se transforma a ser 45 pasa de 30 a 45 ¿no? y lo bueno que tiene esta compo chavales es que termina en briar y todo lo que termina en briar es felicidad ¿no? si tu compo termina en briar es una buena compo no sé si haces shoujin en zoe es que hostia que bueno tú o hacer arcángel pero sigue siendo shoujin lo que pasa es que me deja peor ítem ¿no? no necesariamente puedo hacer corona nico al menos a mi me da la sensación que funciona mejor con brujitas como tanqueo genérico si imagino que como tanqueo genérico tiene que ser mejor shoujin debe de serlo ¿qué hace briar? ¿qué no hace briar? briar es una una de carry que tanquea stunea consigue espiritas de velocidad de ataque le puede buffar con vida se transforma con shapeshifter consigue más vida incluso ¿qué no hace briar en la pregunta? ¿redencione nico? si también podría haber sido claro pero no teníamos para hacer redención no teníamos para cerrar el shoujin la zoe pega fuerte voy a dejarse el briar está cargando la zoe más que el jade si la niña potente tiene que ser guay esto no creo leech bait no es shapeshifter y una redención pues nada ya lo tenemos quiero una espátula no quiero una espátula la espátula no sirve para nada en esta compu portal no se puede crear o sea portal es la única creable así que no creo y ahora es 63% de vida ¿no? 29 va a 63 y quinto da su vida al 9% para poder meterlos todos tomo a swine briar swine briar espátula piro ¿cómo se hace espátula piro? ¿qué le da el componente para la espátula piro bro? ¿te gastarías 15 euros en esta espátula? pues la piro tío uff eso no me convence arco tiene sentido que sea arco la verdad siempre yo que sé si es que no sé ni siquiera suena tan bien ¿no? o sea si suena realmente bien bueno pero es que no suena ni tan bien ¿no? suena como eh a ver que aumentos nuevos prismáticos tiene por ahí ah mira el de las infinitas quince super poppy con su martillo gana 36 de oro al principio de cada ronda gana un roleo ¿cómo? gana un roleo permanente por cada 10 de oro por encima de 50 hostia es un aumento de win out ese ¿no? claro claro para acumular el piro ya eso tiene sentido sí ese tope para sacar ah claro claro porque cuando tiene ventaja no y te va a poner a picar el tren sí sí tiene sentido mucho sentido pretty logic piro no ahora estaría guapo ¿no? creo que ahora simplemente te interesa más ponerle cosas de melee y ya está ¿sabes? esterax sanguinaria GA todas esas cosas ¿sabes? era phone hostia viene a caja ahí armadura siempre mola era phone chavales me cagué no era phone no pasa nada wow perfecto jugamos perfecto guante para filo o si o guante para doble guante oh titans let's go por ganar cambio de forma está bastante rota pues tiene toda la pinta de estarlo la verdad sí hace mucho tiempo no me pasaba por un directo la driftage como estamos ah que hemos canjeado tanto el spoils como el ítem de dragon spirit pero eso nos han dado dos vale vale hostia frost 5 frost versus mi shapeshifter toma el jade pega unas hostias hermano el jade pega unas putas hostias bro toma 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 me flipaste campeón me voy a enganchar a jugarlo bastante para el minuto mamma mía vaya cositas tiene el jade que vuelve a spoils no se que pensaba fue durísimo el meta de draven pero era porque todo el mundo lo podía piquear por el genator además no era no era únicamente por el spoils oh toma ya el meta ese de draven fue especialmente coñazo porque porque era la combinación en ese momento de que podía pillar primero recompensa y luego dinero y dinero y saca de pica entre todas las partidas si puedo ir solo no creo que sea un problema la verdad i'm a back come 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 back ¿qué haces eso? slow roll para eso 2 al 3 si he slow roll por jayzi 2 al 3 y ya está voy a subir de nivel está bugeado está bugeado Valkyria Valkyria perdón no Valkyria no Valkyria no Valkyria ahora saca carita 3 lazo sigue siendo increíble qué valoridad Doble guante es God Es doble guante para usted Supongo que sería dos la armadura para Nikon Para que sea más fácil de ataque a items Y ahora el nueve a buscar a Bria, ¿no? Albrear Es que a la Insano, ya sé que pone la Ginso en Rize Pero bueno, es un Rize 1 Así que tampoco nos vamos a rayar demasiado, ¿no? El chat viendo todas las oportunidades posibles Para pillar a Ginso ¿Eh? ¿Hablando de Ginso? Aumento de Ginso, vuestro favorito, chat Estamos perdidísimos Toma ¿Qué bro que está este puto aumento, por cierto, eh? Fuera ya, coño El Viso también dice cositas, tú Era Ginso Warwick Le va a ganar un Efeo como una casa Ya le han bajado a la resistencia a 25 para 30, ¿no? Uh, campeón con trades más vida Era el peor, pero bueno, whatever Oh, el de las abejitas no saco veigar 3 Es que putada Rip Rip Tienes un infinidad de vida con los 8 ship shooters, eh 30% de vida base cuando se transforman, 90, tú ¿Tenéis de hadas y nada en mesa de sub-buff? Pues seguramente, ¿no? Suena bastante buff, la verdad Oh, cajita Uh, Nico chiquita Ahí tenemos la Nico para la Nico Nicoception Finito oro Qué barbaridad los los ship shifters, eh Qué barbaridad los los ship shifters, chavales Creo que quiero levear y rolear ahora, ahora Para sacar el Briar y ponerle cuanto antes Cosita Lo de la galletica ¿Veis? Nico para Nico, efectivamente No es Rai Yuumi, cojonudo No es Rai Yuumi, cojonudo Quisiera ponerle el doble guante de Nasus a Briar Pero me da la sensación que debería esperar Porque estoy farmeando recursos de todos lados, ¿no? Sí, sí, tenemos 8 Mila la vida que tiene mi Jace, tío 4.000 de vida a mi Jace, coste de euro, tú Y se mete una piña del cabrón Ah, ese es el suyo Qué barbaridad es la calista, tío Yo me cuento comunidad existente, ten en cuenta de eso para que no les corte del paso O sea, que no le puedes poner ítems, pero sí cuenta comunidad existente Curioso Eh, Nico, tú Nico con sanguinería Tremendo bajoder Me llega, además Uy, 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 uy Este combo me parece muy parecido a jugar a la de Adriad Es algo así, sinceramente, sí Y más con spoils para poder ponerle No está mid en ese para abrir ahora Ahí, galleta Toma galleta No quiero remover Una bramble temporal también me la pelan Pero está bien Hola, el MaxiMain Muchísimas gracias por el PrimaGT Me reúntate por aquí, tío Thank you, thank you, thank you, bro, tío Thank you, broski ¿Cuánto queréis que vayan a enfear el escalador infinito de Bryar, chavales? Porque me da la sensación de que si llegas en Winstreet a Bryar O sea, si tienes Tienes El late game ganado y ya está, tío Tienes que sacrificar 3 de vida Para darle tu vida al campeón Pero es que no sé Cuando va en Winstreet Que es que es imparable, tío ¿Rice Mayor que Morgana Shipshifter? No sé, me gusta el portal Skolar, tío Me parecen dos cosas y que es guay Me parecen dos cosas bastante relevantes Skolar para ZOB3 parece guay Y el portal también me parece guay, ¿no? No tengo ni idea Si es realmente mejor o aquí Dos campeones sin índice ganó en Suspicious Trenchcoat Me llamo Lakewithsnu Hashtag bebé mortal Muchas gracias, Maxi, brody Hola, Anguita Muchas gracias por los 30 meses, brody Me alegro de estar aquí, tío Me haces, tío Como tres semanas he intentado coincidir contigo en directo Y luego consumir mucho contenido en Twitch Espero que vaya bien y te va a hacer esto Me alegro, tío Muchas, muchas gracias, ma Me alegro de estar aquí de nuevo ¿Cuál mecánica? Ah, la de Bryar Sí, porque además tiene sus riesgos, ¿no? No sé, quizás son más excepciones de PBI Y luego en el live no sea tan fácil Llegar a situaciones donde puedas dar de comer Y conseguir vida infinita, ¿no? Ah, coño, no se va a tener lo que más tú Qué bien ¿Sigues contigo? No, pero esta es mi cuenta de hace tiempo Mi cuenta de hace tiempo esto ¿En qué influye a L150 de vida? ¿Cómo que en qué influye a L150 de vida? Pueden darle L150 de vida, ¿no? Te lo explico así, Chumín Si tú le das 150 de vida a lo largo de cada ronda En una fase entera Tienes 6 rondas de las que le ha dado 150 de vida Que se acaban transformando en 90, ¿no? Perdón, 900 900 de vida Ya de por sí, aunque no fuese shapeshifter Es una variedad Pero ahora súmale el hecho de que es un campeón shapeshifter, tío De que toda la vida que le das al campeón Evoluciona muchísimo, ¿sabes? Porque, claro, el campeón se beneficia muchísimo de esas stats Más que de cualquier otra, tío Entonces, ¿de qué le sirve? Pues de básicamente todo, bro Es la noche y el día para él, tío Son permanentes Claro, claro, claro El dragón Un dragón con 4000 de vida invocado ¿Cuánto cuesta eso? 12 de oro Si no soy el ultra malo Hombre, si tuvieras que sacrificar 3 de vida por 150 de vida temporal en un bicho No compraba yo eso, ni muerto, tú No compraba eso yo, ni muerto, hermano Yo pensaba que no solo uno de los reinos Y digo, no me he rentado Hombre, entonces sería el peor campeón de la historia, tío ¿Se veía el beast de Braillard? No creo que se sepan muchos beasts de ningún campeón, la verdad, hermano Va todo por fields ahora mismo El set está en modo vibing ¿Con el Teemo? Sí, puede ser que sea una buena idea en comparación, sí Vale, de Zauner, muchas veces por los 13 meses, bro ¿Has calado por el calado por nada? Muchísimo calado, tío Me cago en mi muerto Muchas veces por el apoyo, más gente Muchas veces por los 13 meses, a ver Thank you Mi vibe de Braillard Es simplemente un off-tank ADE, ¿no? Mismo rollo que... Jade Sanguina y Asterac, Titanic PA Pillow Titans Todas esas cosas, ¿no? No sé cuál es su escalada, pero Solo velocidad de ataque Más AD que otra cosa Todo escalado por ADE Y tiene un buen ratio de ADE, generalmente, la verdad Sin el dragón está mucho menos close esta mierda Hola, Rafa, Margie De momento está guapísimo, tío Me dieron un guante ¿Qué ha conseguido, eh? Un duplicador Pero no tiene all of 3 ¿Qué tal vea el bebé? Bebetástico Bebelicioso Hola, Rafa, Margie Muchas gracias por los 13 meses, bro Besazo, tío Me se ha desaturado con lo de la magia ¿A qué te refieres? Never Briar 2, por cierto Con los charms Ah, ya, ya Al principio es mucho Pero bueno, los encuentros también eran mucha información al principio, ¿sabes? Y esto imagina que es más info incluso que los encuentros Así que... Es normal, vayan ¿Briar Campaformia? Sí El Cephyrus al Jade No parece que haya sido lo mejor para mí No Hermano, ¿y ahora por qué ha sido una peliza? Eso no es mío Es suyo Fucking Frost, tío Pyro Pyro está bien, I guess Es el Rize más confuso de la historia, tío Ah, coño, ¿qué hay aquí? ¿Qué digo? Ah, tengo que empezar a acostumbrarme a eso, por cierto No se equipan los ítems antes de la edición Ahí ya te payáis Da igual si te la devuelves, chavales Da igual Si no te sirve para el campeón, te la devuelves y ya está O whatever Permanente, permanente, Quimera Te imagino que si se llega a darte para darle vida a una ronda, me mato Ya no te dejan, creo, desde que el Teemo ese era Una de las mayores PSY de AkaWonder Desde que el Teemo ese hacía que la gente se suicidara cada dos por tres Lo limitaron para los AkaWonders ¿Qué pasa, Tripitropa? Muchas gracias por los cuatro meses, Brody Muchas, muchas gracias a todos por el tren del hype Gracias por la suscripción, chavales Un placer tener una de tus vueltas Gracias por ver el video